A mi no me atan, ese perro muerde, dale puro ram tam, que sepa que duele, a mi no me atan, que nadie me puede, dale puro falla, pa que esto le queme. Nadie me atas y sueno brillante, a otra parte, soy un tipo interesante, no descartes, acabar en este catre, pero mañana si me acuerdo de rebote, no te rebote, si te mide me el escote, me saco un papel y dibujo monigote, va en el lote, porque todo sale a flote, solo tengo un rey, el rey de los bloques, that's another, la veo en el kiwi flores, que me fumo, ponen la vida en colores, llegan los lores, con sus fuertes olores, búscame la flor, que no le pongo el pole, para que hoy al tener rap que dan, sientes que a tu grupo le falta sal, hago el rap para mi ciudad, disparame a matar, no me pueden atar. A mi no me atan, ese perro muerde, dale puro ram tam, que sepa que duele, a mi no me atan, que nadie me puede, dale puro falla, pa que esto le queme, a mi no me atan, ese perro muerde, dale puro ram tam, que sepa que duele, a mi no me atan, que nadie me puede, dale puro falla, pa que esto le queme. A mi no me atan, por mucho que entrenes no me atrapan, double jay es una taca que se clava en tu solapa, fucking fool, haciendo algo de esto traigo luz pa los que perdieron el norte y no recuerdan la actitud, yo. Tengo balaga en el mapa, pon la MS en mi lema, hago rap a los b-boys que saben pillar la crema, quiero que esto nunca acabe, double esta si se sale, saben que yo y mi amistad estamos sonando en locales. Dale más tú, dale hasta que hierba, la línea que te traigo hermano sabe a fina hierba, si quieres atar al juzgo dale duro y ten suerte, tengo potencial como pa derribar un puente. No me atan, lo digo tranquilo, sigo mi camino, sueno perro y el pepino de la león un estribillo, tengo cuerda de sobra, me salto la norma, el juzgo te encorva con la mierda más gorda. A mi no me atan, ese perro muerde, dale puro ram tam, que sepa que duele, a mi no me atan, ya nadie me puede, dale puro falla, pa que esto le queme. A mi no me atan, este perro muerde, dale puro ram tam, que sepa que duele, a mi no me atan, ya nadie me puede, dale puro falla, pa que esto le queme. Anclado al mono ni con veinte pistones de barco, arranco con mi hermano mientras suena en tu casco, he vuelto a reventar el bifuma de pulpo y ebrio, siento que estoy renaciendo haciendo versos al momento puerco. Yo marco mis sentimientos, si estoy cuerdo por supuesto, tengo a mis cabrones en estos los textos, los putos canes de la costa del sol han vuelto, se juntaron lo que son y fue perfecto. Rompo las cadenas que me aferran a un clavo, haciendo hit tras hit mientras fumo por encargo, la música me da la pa' luchar a diario, por lo que quiero siento y amo, compartido con mis hermanos, gano siempre, ellos son constantes y conscientes, suelen superarse con creces, se lo merecen todo. Rompo el altavoz con mi voz cuando grabo, solo cuatro de los Royals han follado a su colabo. A mi no me atan, ese perro muerde, dale puro rantan, que sepa que duele, a mi no me atan, ya nadie me puede, dale puro falla, pa que esto le queme. A mi no me atan, ese perro muerde, dale puro rantan, que sepa que duele, a mi no me atan, ya nadie me puede, dale puro falla, pa que esto le queme. Y ahora le meto por mi gente porque nadie me puede Porque manejo la liga por mucho que yo se entrene Porque no hay competición ni intención de que superen Esta marca que les dejo acordonando rehenes Este es mi sitio, mi vida batería de litio Sin beneficio, la misma suavidad con que acaricio Como escribo tío, no me encadena un crío España necesita un vuelto y por eso habíamos venido Pa' cambiar el rumbo, cada cara, cada página Hago tanto por el rap que me está metiendo en nómina He criticado tanto y ahora no critico na' Porque plenamente me dedico a matar y a su otra ráfaga Hago cada tema mortal, yo soy de Málaga Y mi clica siempre tiene detrás, si puedes párala No escribo follo en la instrumental, así que súbela Y ya súbelo, mi mierda es real Dare más tú, dare más tú, mi mierda es real Dare más tú, dare más tú, mi mierda es real